Oración de la mañana de hoy domingo 21 de abril del 2024 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Te damos gracias Señor porque es bueno Porque tu misericordia es eterna Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza Salmo 117 Te adoro Señor Adorado y alabado seas Señor Tú que resucitaste a la vida Que libraste al mundo Que llevas descanso y liberación al oprimido Bendito seas Señor Tú que viniste a este mundo Y me enseñaste que tu misericordia es infinita Ten piedad Señor Te ruego Señor Que no mires los pecados que hay en mí Solo fíjate en todo el amor que te tengo Porque sé que mis faltas pueden ser muchas Que pueden herirte y defraudarte Pero dame la gracia de tu perdón Confía nuevamente en mí Y fortaléceme para que pueda vencer cualquier tentación Quiero Señor mío vivir en amistad contigo Tenerte como guía Mi consejero Mi amigo Mi confidente Te agradezco Señor Todo te lo debo Señor La vida, la salud, la economía, el trabajo La vivienda, la familia Y todo cuanto poseo Tanto físico como intelectual Gracias por tus bendiciones Gracias por no abandonarme Cuando los demás lo hacen Por darme alegría Cuando las tristezas me embargan Por darme sabiduría Cuando la duda me invade Gracias por ser mi Dios Por ser el camino Que me conduce a la eternidad En tu reino Te pido Señor Te ruego Padre Dios Por todos los que niegan La resurrección de Cristo Los que creen en una vida eterna Concédeles la gracia de la fe Hazle ver las maravillas de tu reino Y cambia esa mentalidad e incredulidad Que hay en sus corazones Te entrego Señor Recibe Señor en este día Mis pensamientos No dejes que lleguen a mi mente La crítica La mentira Ni los deseos impuros Haz que hoy viva Como tú me lo enseñaste Siendo coherente Que mis obras sean de acuerdo A mi fe A ti Madre Santa Virgen María Aleja de mí la tentación En este día Amén Tengas un maravilloso día Nuestra Madre Celestial Intercea por nuestras intenciones Y la bendición de Dios Nos acompaña y proteja En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo